Pues, sí, ya nos vamos. Mi amor, un buen día, te amo. Yo también a mí, mi amor, feliz día. ¡Ey, broteo! ¡No lo tengo! Yo sí lo quiero decir. Me voy a quedar soltero de toda la vida. ¡Ey, broteo, que no! Lo que sí me voy a quedar es con hambre, porque no comí. Me voy a comer un banana.